¿Qué tal estáis? Soy Milivo, vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabis. Estoy aquí delante de Chaos Camekiko y vamos a seguir básicamente con lo que... el bloque en el día de ayer y pues me he metido ahí, no hay más, ¿vale? Mira, sobrevive, sobrevive, pues vale. Vamos a tratar de sobrevivir, a ver cuántos turnos nos pide. Este era... de todo, superfan. ¿Habéis luchado ya contra Cameks? Son peligrosos, hacedme caso. Potencian a todos los aliados que anden cerca. Además, tiene una varita capaz de hacer daño a varios héroes dentro de su alcance. Vale. No paran de aparecer por el campo de batalla, pero no os desaniméis. Si ganáis, me uniré a vosotros. Vale. Es que es resistente a todo. Tenemos uno aquí y otro ahí. Creo que vamos a ir a por el de aquí. Tengo que sobrevivir seis turnos. Y esos son todos de... De eléctrico. Vale. Vamos a ver. Que la están peinando. Vamos a ver. Que la están peinando. Yo creo que si me interesa... Ah, tenemos árbol de... Mira, con este tenemos cuatro. Pues vamos a darle... Regalo de Spark. Probabilidad de regalo aleatorio. Los regalos me dan un poquito más igual. De salvar a un héroe de golpe letal. Cuando usa... Cada Spark tiene un 25 probabilidad de otorgar un nuevo punto de acción. De locos este. Y, y, y... Vamos a darle a este... Personalizar... Me interesa esto mismo. Pero que le quito. Es que recuperar uno de crítico... ¿Cuántos necesito? Cuatro. Necesito tres. Le puedo quitar... Uno de vida. Colchón de salud. Cura un 15% tras las batallas. Vamos a quitarle esto. Y... Uno de estos. Entonces... Tengo cuatro. Que le voy a dar... De saltarse las recuperaciones. Que esto también me interesa. Pero... Un nuevo punto de acción. También me interesa. ¿Qué quieres que te diga? Es bastante interesante. Así que... Lo vamos a dejar... Con esto. Y esta... Necesito... Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... Que le quito, tío. Vamos a quitarle el crítico. Tenemos dos. Esto que intercambia la vida. Las bajas con arma curan a Ravid Pichu un 20% de PS. Recuperación de curación me interesa. Efecto de curación 30% debería aumentárselo. Vamos a quitarle esto. Y vamos a darle esto. Vale. Y luego tengo al resto. Sin eso activo. Y tengo para activar a dos. Vamos a dárselo a esta. Y le voy a activar. Ya que tengo cinco. Vamos a activarle esto. Y listo. Y luego otro que utilizo mucho es Luigi. Así que se lo vamos a dar a Luigi. Y no le gasto esto. Como no lo voy a usar ahora. Pues ya estaría. Vale. Necesito eléctrico. Electroacelerón. Electroacelerón me interesa. Vamos a quitar el de agua. Porque al otro tampoco le voy a poder dar. Vamos a quitar el fuego. Y el resto me gusta porque se les hace moverse. Y demás. Creo que están suficientemente juntos. Como para que me interese. Solo una cosa. Este daño no. Pero distancia solo 17 bloques. Igual aquí me interesa Luigi en vez de Rabbid Luigi. Es lo que estoy meditando. ¿Están suficientemente juntos? Creo que no están lo suficientemente juntos. Pero bueno. Vamos allá. Llego para acelerones. Así mejor, ¿no? Le daño. Muere eso. Muere eso. Interesante. Vamos a darle a ella así. Menuda paliza. Menuda paliza. No puedo moverme, pero puedo utilizar esto. Así que vamos a darle. Aunque pretendo matarlo ya de este turno. Acelerón. 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 Y puede ser interesante. Vamos a ver si le mato con... Con Rabbid Peach. Acelerón. Y Acelerón. Vale. Me queda un Acelerón. Aquí. Con esta. Podemos. Activarnos esto. ¿Por qué te vas ahí abajo, tío? Ah, bueno. Le quita eso. No sé por qué me he separado tanto. Tengo que sobrevivir. No tengo que vencerlos a todos. En verdad... Estoy haciendo mal. No debería hacer esto, pero bueno. Le ponemos al bicharraco este. Oye, ahí... Nos lo cargamos, ¿eh? Pero, ahí... Pues... Solo le mato si le doy así. Así que... Vamos a protegernos aquí. Y darle ahí. Y creo que... Ya estaríamos. Cedemos el turno al enemigo. Se nos acerca. Potencia. ¡Cedió! ¡Cedió! ¡Qué te crio! ¿Con este qué hacemos? Es que claro, depende de donde salgan los portalitos de los siguientes enemigos. No me da para saltar. Me puedo quedar aquí. Y con este vamos a darle. Acelerón. 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 Y podemos darle aquí. Activarme. Espera, sí, puedo activarme esto. Y le matamos con esto. Así que... Ay, me quedáis súper expuestas. Seré boba. Seré boba esta persona que estáis viendo. Vale. Como salen ahí, vamos a subir. Con... Rabbit Pitch. Podemos subirnos aquí. Y nos vamos preparando. Con este podemos subir. Y con Edge puedo salir. Me meto aquí y me quedo mejor protegido, ¿no? Y aquí. El portal sale ahí. Yo creo que desde aquí podemos controlar todo bastante bien. Sí, me voy a quedar aquí. Pasamos turn al enemigo. A ver qué sale. Qué bichos nos salen. Salen eléctricos. Un acelerón aquí. Y sale un pesado de estos. Nos ataca a este. Y sale un Kamek. Potencia S. 2700. Vale. Estoy pensando. Si salto aquí. A ver. Es que me tengo que ir para aquí. Vamos a ir para acá. Porque realmente no me interesa quedarme aquí. Vamos a ir para acá. Más que nada, por protegernos. Que no hay necesidad de estar sufriendo. Vamos a darle... Yo creo que esto... Nos quedan un par de turnos Así que Vamos acá Se mueven pero no es suficiente A ver que sale de aquí Un eléctrico que baja por ahí Guay, me tiene que dar, tío La verdad, poco inteligente por mi parte ¿Dónde se quedó? A ver Primero de todo Un salto Tal que aquí Acelerón 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 Gigantón Y lo matamos Vale, ahora con la rabiz Vale, me voy a quedar con esto un poco vendido Creo que voy a dejar a este vendido Y me... Voy a dejar a este vendido Porque básicamente Va a salir el bicho que salga Se va a meter por aquí Yo creo que la mejor posición puede ser esta Vale, pero primero tendré que saltar Con la rabiz peach Vale, le doy de sobra Con este vamos a ponernos Con este vamos a ponernos Es que si aún me quedase aquí Aún tal, pero... Es que me quedo bastante vendido No sé yo si es mejor aquí O aquí Yo creo que mejor aquí Y aunque sea Hago esto El agotamiento Y ya está Con este No le doy Ni aquí Ni aquí Aquí sí Vamos a darle Curación Y... Y más que nada Por tanquear Vamos a sacar este Más que nada Por lo que te digo Un punto conseguido Perfecto Tanquea un golpe Puede tanquear un golpe Que se distraigan Yendo a por ese Es que este Va, no me voy a dejar aquí Me da igual Venga Y... Con edge me renta Dispararle Se queda bastante expuesta Pero de este lado También sale Y me pueden atacar Vamos a ponerlo aquí De todas Estos me van a dar A edge Vale Se potencia A edge ¿Qué te digo? Es que me cago en Todo lo que hable Me lo matan Que sale de aquí Sale A por el Rabbid Supongo Otra vez Lo mismo La misma jugada Me lo mata No Y ahora ya irá Por el Rabbid T caps Se me hable Porque la mejor Furioso ¿Puedo darme un... Un objeto de ataque De... Estos van a ser Los mejores objetos, eh Creo que voy a tener que comprar más Vamos con Edge Salto por aquí Uff, me activo el acelerón Me voy a activar el... El acelerón eléctrico Le mato a uno Creo que mato al otro Sí Creo que sí Y la rabiz Si me acercase Pero no llego a darle... A ver, tengo que resistir un turno Vamos a matar a este Turno del enemigo Y a tomar vientos Se va para atrás Pero no te había echado el conjuro Pues batalla superada Oye, 20 minutazos, eh 20 minutazos esta partida Pues no se me ha hecho tan larga, eh Creo que no me he parado a pensar tanto La verdad Pero bueno Nunca se sabe ¿Qué pasa? Vamos a coger esto Aquí hay algo que nos interese O no Mira, ahí abajo hay uno Vamos a ver esto Los planes de reconstrucción Se dieron interrumpidos Por la llegada de una de las amenazas Más viles de la galaxia El ejército de Cursa Mamá supuso que el resto de planetas Más poblados también estaban en peligro Tenían que pasar a la acción Pero ¿Cómo? Pues nada, chicos Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis